¡Ay, mamá! ¡Ay, Ramonceto! ¡Vamos, Luis Ramírez! Yo no sé qué tiene, yo no sé qué tiene, mi negrito ahora Yo no sé qué tiene, mi negrito ahora Quiere que lo mesa, en mi mecedora ¿Cómo? Quiere que lo mesa, en mi mecedora En mi mecedora, quiere que lo mesa ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Quiere que lo mesa, en mi mecedora Quiere que lo mesa, en mi mecedora Porque él dice que yo peso bien ¡Cuatro! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Y Marco tuyo se pega, ese chaguito Ay, Lola, ay, Lola Y yo ni botija, y yo ni botija Mamá, te lo digo a mí Que sin las mujeres no podía vivir Que sin las mujeres no podía vivir Ay, Lola, ay, Lola Ay, que sin las mujeres no podía vivir Que sin las mujeres no podía vivir Y es que son buenas ellas, a veces, a veces Que si son buenas ellas, a veces Muy buenas Si no, que se lo pregunten a Pepín Ya sé, Soparra ¡Ah! 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 ¡Ahí va Tres Muñoz Ahí, vaa Tres Muñoz ¡Ahí va Tres Muñoz ¡Ahí va Tres Muñoz Y Cirilo Torre, y Cirilo Torre, y Cirilo Torre que me la divora Tócame y merengue, de la mercedora, tocame y merengue, de la mercedora Ay, Lola, ay, Lola, tocame y merengue, de la mercedora, tocame y merengue, de la mercedora Cualquiera se me hace maestro Cómo no, es que huele a la mesita A Ramoncito le gusta a la seis Y a la ploma Y al patro Cuando el coge la bajaita de momento, ¿sabes? Ay, Rampi Torres Ay, Rampi Torres ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo ni botija Y yo ni botija ¡Vamos! 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 Alicio Coco Cabrera ¡El Nuevo York! ¡El Nuevo York! ¡Ayalo, Vitor, ayer! ¡Y rico, che! ¡Rico! ¡Rico, che! ¡Pero, mi hija, no da esta gracia! ¡Carajo, patro! ¡Y al coñón! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Cuándo es Raúl Román! ¡Ajo vivo, guariclino, carajo! ¡Ay, Wilson! ¡La charupita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuándo es Raúl Román! ¡Cuándo es Raúl Román! ¡El huevo de plomo! ¡Way!